En el fútbol hay miles y miles de historias curiosas que contar, y es también uno de los motivos que nos acerca hoy a contar la historia del Forest Green Robbers. El club milita desde 2017 en la Ligue 2 Inglesa, que es la cuarta categoría más alta del fútbol inglés. El Forest Green tiene su sede en el pueblo de Nilesworth, al oeste de Inglaterra. La curiosidad del club, es que es el primer club vegano del mundo. si ya no ha ido bien, el primer club vegano del mundo. este hecho se debe sobre todo a su presidente y empresario Daye Vince, dueño de la empresa Ecotricity, orientada a avances ecológicos. La filosofía del club, está orientada a crear una entidad deportiva 100% amigable con el medio ambiente, y que apuesta por sistemas ecológicos. Así por ejemplo, su estadio, de New Lawn, con capacidad para albergar a más de 5.000 personas, tiene instalados unos 180 paneles solares, que le aportan el 10% del consumo de energía. En abril de 2012, el Forest Green introdujo la primera cortadora de césped robot para ser utilizado por un club de fútbol británico en su superficie. La cortadora robot ETSIA, conocida como Mobot, utiliza la tecnología GPS, para guiarse alrededor del campo sin necesidad de intervención humana y reúne energía de los paneles solares del estadio. El Forest Green Rovers y su presidente Daye Vince, pretenden construir en un futuro próximo el Eco Park de Forest Green, para crear el estadio más verde y ecológico del mundo. El nuevo estadio, entre otras cosas, sería construido de madera y con casi todos sus elementos de origen sostenible. El club fue fundado en 1889 por el Rederendo PH. El nombre Rovers fue adoptado en 1893, y al año siguiente el club era miembro fundador de la Mid Gloucestershire League. La casi totalidad de su existencia el club jugó en ligas regionales. En 2008 llega a la tercera ronda de la Copa Inglesa, donde es eliminado por el Derby Conti. En agosto de 2010, el magnate de la energía verde y propietario de Cotricity, el señor Daye Vince, lanzó una adquisición del club, y Vince se convirtió en el accionista mayoritario del club y luego presidente unos meses más tarde. El Forest Green quedó en los titulares del periódico en febrero de 2011, cuando Vince introdujo una prohibición de toda la carne roja que se vende en el club, por razones de salud y ética. El 1 de noviembre de 2014, el club celebró lo que se cree que es el primer partido de fútbol vegano del mundo, contra el Lincoln City. El evento recibió el apoyo de Paul McCartney. En de octubre de 2015, el Forest Green Rovers lanzó oficialmente que sería un club totalmente vegano. En la temporada 2016-17, el equipo logra el ascenso histórico, que la habilita por primera vez a jugar en categoría nacional inglesa, en la Ligue 2. El escudo anterior del club era muy similar al del Barcelona. La bandera de San Jorge apareció en ambos escudos, mostrando sus vínculos con Inglaterra. El nuevo escudo se utilizó al comienzo de la temporada 2011-12. Ahora el club aspira a consolidarse en la nueva categoría y poder subir a ligas más altas en los próximos años. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.